Mi nombre es Juan Leandro Sánchez Loyola, soy de Puerto Montt y me gané el Chavo Jefe de por vida de un millón. Juan vive en la localidad de Pelluco, en la ciudad de Puerto Montt. Dice que este premio es un regalo a su perseverancia y a la ilusión que siempre tuvo de convertirse en ganador. Yo soy un jugador desde mucho tiempo, siempre soñé que algún día me ganara un premio. Si bien es cierto, va a ser un harto año, pero creo que los sueños se cumplen y este fue el regalo de mi mundo. Juan se jubiló después de 27 años de trabajo como técnico mecánico en la marina y gracias al Chavo Jefe de por vida por acumpir varios proyectos familiares. Comprarse algo nuevo sin estarse encalillando, digamos, eso es lo que nos siempre esperamos. Y darle un viaje con mi señora, salir con la hija, y quiero un recuerdo de lo que cuando uno recibió un premio, mira, esto hicimos con este regalo que nos llegó. ¡Chao Jefe! Tino, muchas más opciones para ganar. ¡Chao Jefe!